Señor, ¿qué le parece esta cumbre del Pacífico que se haga acá en la región de Los Lagos, en Frutillar, en Puerto Vargas? Me parece extraordinario, me parece extraordinario porque en primer lugar le demostramos al centralismo que en regiones también tenemos la capacidad de organizar, que tenemos la capacidad hotelera, tenemos la capacidad, digamos, de realizar este tipo de eventos a nivel mundial, a nivel de América, etc. Yo creo que ya está bueno que en Santiago se den cuenta que también en el sur de Chile existe Frutillar, existe Puerto Vargas, el mismo Osorno, Puerto Montt, que tienen toda la implementación para aceptar los desafíos de esta cumbre. Y más encima con el paisaje que tenemos en la región y con los días que nos han tocado, ha sido todo maravilloso, muy bueno. ¿No va a pasar mucho tiempo que vengan seis presidentes en ejercicio, más buenos electos a la región? No, por supuesto, yo creo que esto es inédito y ojalá que se descentralice, tanto que hablamos de descentralización en el país, que se descentralice este tipo de eventos. En Argentina, por ejemplo, siempre no lo hacen todos en Buenos Aires, sino que también se van a provincias y acá tenemos que hacer lo que se está haciendo hoy día. Yo me alegro mucho que se haya tomado esta determinación. Había susto, ¿para qué lo voy a negar? Por la logística que podía faltar, pero creo que ha salido todo a la perfección. ¿Y en lo significativo en términos ya del mundo empresarial? ¿Qué puede dejar esta cumbre para el país y para la región? A ver, conversaba hace un rato atrás con los dirigentes empresariales de nuestro país y también con algunos mexicanos. Nunca habían asistido a una cumbre como esta tantos empresarios. Les llamaba a ellos la atención lo que significa que hay interés, hay interés por el intercambio comercial, hay interés por invertir, y no solamente por invertir en Chile, sino también que los empresarios chilenos inviertan en los países de donde ellos vienen. Así que me parece muy bien que siga la confianza en nuestro país, a pesar de las vicisitudes económicas que podemos tener en un momento determinado, pero la confianza de la gente no se ha perdido para invertir en Chile. Y a la región, por supuesto, no nos olvidemos que somos productores de carne, de leche, de salmones, de marisco en general, y también tenemos para vender este hermoso paisaje que es de toda la región. La verdad es que ha sido un nuevo privilegio y hemos tenido con esta tercera cumbre de nivel internacional en menos de un año, lo cual habla bien de lo que nosotros veníamos proyectando hace muchos años atrás como Huancanlago y Anquígo, de transformarnos en un lugar donde los eventos internacionales cobran fuerza para darle dinamismo a nuestro territorio, a nuestra economía local. Y esto hoy día se ha coronado en esta cumbre del Pacífico, donde vamos a tener siete presidentes visitando Frutillar, Puerto Ara, en el fondo la región de los lagos, y esto es una tremenda oportunidad, es una alianza que reúne... ...que mando el acuerdo de cooperación entre la Comisión y los diversos centros de habitación. Y lo que se está haciendo hoy día, los acuerdos comerciales, lo que se está dando a realizar justamente el desarrollo de la misma pequeña y pequeña empresa, va a favorecer justamente el crecimiento y desarrollo de estos niños que además también tienen la oportunidad de poder estudiar educación superior, el posgrado, un día a mañana, en los distintos países de la cumbre, teniendo como horizonte, por lo tanto, una mayor oportunidad. Y eso creemos que esto es un gran discípulo del gobierno de Chile, de poder realizar la cumbre de nuestro territorio. Esto también habla bien de que de esta forma descentralizamos, ¿verdad?, este tipo de eventos. Y mostramos un país, ¿verdad?, que es diverso, un país que tiene no solo belleza paisajística, sino también tiene, digamos, la capacidad de poder avanzar y poner la intención a nuestra comunidad de nuestro territorio para poder ser capaces de alargar una cantidad importante de mandatarios y de empresarios de todas las ciudades del mundo, ¿verdad?, que vienen a reunirse acá y podamos, por lo tanto, generar un interés especial porque ojalá después de esto venga mucha más gente a conocernos y seamos... ¿Cómo se puede utilizar esto positivamente, por cierto, para frutillar en términos turísticos, por ejemplo, como la cena del día? Bueno, estar, digamos, en el fondo en la vitrina mundial, a la vez de esta cumbre, vamos a... es colocar, digamos, frutillar y a la cual es el lado de Enquivo en ese concierto. Que venga cerca de este centro empresario, gente que vuelve a sus países, vuelve a su hogar y a contar lo que vieron acá, hemos tenido hoy día un día espectacular de frutillar, el entorno, digamos, ideal para que justamente ellos puedan ser nuestros mejores embajadores. Eso es lo que también da como producto, ¿verdad?, agregado este tipo de cumbre. No solo los acuerdos, sino también, ¿verdad?, el poder mostrar un territorio, un paisaje, una comunidad que efectivamente los recibe, los acoge y que esperamos también sirva ellos como embajadores para poder lograr un crecimiento, un repunte también del turismo internacional.